¿Qué es el gobierno regional? Orgulloso de que nos haya representado también y haya puesto el nombre de Moquegua, la institución educativa a la cual representa San Enalto. Así que permítenos compartir con ustedes, contigo, este logro y con una muestra muy sencilla de reconocimiento del gobierno regional para que continúe su esfuerzo, esta computadora personal que ya estudia y que pueda seguir trabajando. Un abrazo con mucho cariño que lo hacemos llegar a ser presidente del gobierno regional. Además también la resolución de la institución regional, que ya sigue trabajando con ese esfuerzo, que todos nos vamos a apoyar para que continúen los requisitos y los logros que nos han pasado. Aquí está la resolución desde esta computadora que el gobierno regional le hace presente. Debido a que en las instituciones educativas no solamente se cumple con las funciones del aspecto cognoscitivo, sino también del aspecto de la formación de la ciudadanía. Este es el primer espacio en el que los niños y jóvenes estudiantes se preparan para ser mejores ciudadanos, mejores ciudadanos de mañana. Este bello ejemplo del logro de Daniel hay que afilatarlo de tal manera que todos, todos articulados, tanto el director, los maestros, los estudiantes, los padres de familia, construyamos una mejor sociedad. Y también comprometerme a que en nuestro aniversario de la UF Mariscal Nieto la vamos a invitar para poder también hacer nuestro reconocimiento en el aniversario institucional. Muchas felicidades, sigue adelante, sé que vas a ser ahora en ese ejemplo del gobierno de Daniel. Me siento muy feliz por haber representado a mi colegio, a Moquegua y al Perú. Estoy muy orgullosa y ha sido algo muy disfrutado. Había participado porque soy menor y la mayor parte de los trabajos que tuvieron ahí fueron de alumnos de la preparatoria. Pero igual me siento muy feliz. ¡Gracias!